Fueron alrededor de 40.000 personas las que tramitaron su credencial de elector para las elecciones de este 5 de julio, de las cuales no se han recogido 8.012 en lo que es el Distrito 3. En este módulo son casi 4.000 credenciales las que tenemos disponibles y hay que invitar a la ciudadanía a que venga a recoger su credencial, ya que el 31 de marzo concluye el plazo. Si no recoge su credencial de elector hasta el próximo 31 de marzo, será después del 5 de julio cuando se abran nuevamente los módulos. Después del 31 de marzo a las 12 de la noche, estando presentes los representantes de los partidos políticos, las credenciales son envueltas y resguardadas en una bodega de Chetumal hasta que concluya todo el proceso electoral. Es una pérdida económica para el Instituto, por credencial nos sale más o menos una credencial, nos sale entre 50 y 70 pesos. Entonces, nosotros hacemos un padrón en una lista nominal electoral federal, pero también repercute en este caso para el IECRO en sus elecciones. No olvide recoger su credencial, ya que no podrá votar en las elecciones de julio. Con imágenes de Carlos Hernández, informó para Notivisión, Janet Espinosa.